Rica, rica, a mi novia me la complica, pirata, letra, solpica, con una punto de pica Como la marica, la banda, lo califica, se me bota la canica, se que ubica, no me la explica Tu califica, me ve, peca, hijo de rayo, pa' que vea que no lo atrayo, tranquilo y todo el gallo Me la rayo, con pita, no me fallo, pincha, perro, que si estallo, yo lo callo, la pantalla Que salio, callo, homerillo, porque yo, siempre le sacurillo, fila, lo pinche, conmigo Lo que es tu cuchillo, ponte, verga, si te pillo, pírate ahora de pastillo, no me gusta lo sencillo Me sacó un tornillo junto con alguna tuerca, oye, si me siento media noche, estamos cerca Me funciona con mi puerca, lo que era, cojo en la marca, puta vida, sigue cerca por culpa del terapeuta